¡Cazador y presa! 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 ¡Cazador?! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¿Que no se nos ha pasado un fuerte astro? Que no hay nada que decir. ¿Pero que no? ¡No! Creo que no te va a ayudar. ¿Queæ? Pues que no, pero no. ¿Pero? Que se vea cada vez... Que se vea como un amigo que le llega a la puerta. ¿Usted puede que se venga de acuerdo? ¿Que no lo tendrías? Tocadle un pelo y estáis muertos. He 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 he. No no se puede. No se puede. No se puede. ¿Es verdad? No se puede. ¡Sin duda! ¡Buenas cosas! ¡No! 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 ¿Quieres una mano? ¡¿Que?! 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 ¡¿Que? ¿Que? ¡¿Que? ¿Que? ¡Que? ¡¿Que? ¿Que? 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 Si quieren cazar a Selkie tendrán que pasar por encima de mi cadáver Vale, el objetivo es derrotar a todos. ¡Huh! Un placer. ¡Bárbaros! ¡Tiradores! ¡Muchos tiradores! El payaso este, ya sé que no es técnicamente un payaso, pero con esas pinturas en la cara, es lo primero que se me viene a la cabeza. Mmm... Vale, el mayor problema, sin duda, son los tiradores. Vale, están... ¿Puedo dejarme en el camino? ¡Muchos tiradores! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Puedo dejarme en el camino! ¡Puedo dejarme en el camino! ¿Por qué... No, 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 ya sé. ¡Takumi! ¡Ahí estás! Vale, a ver, lo primero hay que llegar hasta... nuestra pequeña Kichune. ¿Cómo hacemos eso en ese caso? Vale, pues... Tal que así... No, a ver, ahí está. Ah, no, no me convence, esperaba. Ah... Bueno, creo que... Sí, adelante. Hay que salvar a Selkie. Vale, el problema está en cómo planeamos todo esto. Ah, vale. De acuerdo, más o menos. Vale, vale. Vale, vamos a ver... Creo que te vas a caer dentro de esta estrella. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...Bueno, ¡es una de las cosas! No había otroNISivo Masmur... ¡hhhhhh! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve a tu voluntad! ¡Aquí está la alegría! Creo que eso tiene todo eso. ¡Vamos bastante bien! ¡Está terminado! ¡Tienes bien! ¡Bien! No es demasiado... ¿Estas bien, querido? La suerte no nos acompaña últimamente. ¡Vamos a ver cómo va! ¿Estas bien, querida? ¡Mamá está aquí! ¡Lo haré rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Me he dado la ayuda? ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Aquí está! ¡Oh, no! ¡Esa vena loca que tiene Camila! ¡Sí! ¡Ah! ¡Buenas, ¿verdad? ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la única manera! ¡Está bien! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora podemos respirar fácilmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡¿Pero a dónde rayos?! ¡Pero qué puñ... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Aaah! ¡Qué dolor de cabeza! Vale, no sé qué pretende hacer esa pequeña, pero... me está provocando unas jaquecas horrorosas. Mmm... A ver, ¿cómo hacemos esto? ¡Aaah! 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 Thank you, Thanks. We can do this together! Hmm... Hmm. My heart is safe. Allow me. That was easy. No need to worry Let's have at it Back off I make my own fate ¡Adios! ¡¡Increíble! ¡Hasta la falta! ¡Aquí está! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está para salvar el día! ¡Taddy! ¡No estamos jugando! ¿Huh? ¡Eso! ¡Boo! 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 ¡Un 라zo! ¡Boo! ¡Boo! Hmm... No, mejor si... Mejor si tiramos hacia delante... Y Takumi se encarga de él. ¡Tengo tu arma! ¡No te quiero seguir adelante! ¡Qué me gusta de este juego! ¿Estrategia? ¿Puedo sentirse? ¡Suscríbete! 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 Lo que sea, es el nuevo espacio que te enviare. Aún la idea, ¿verdad? Y que también puedes presionar. Por eso. Por eso. Si, no lo busco. Si, lo busco. ¿Puedo, si has puesto un Tschin? ¡Puede, si has puesto un nuevo espacio que tiene sitio! ¡Puede! ¡Vamos, ¿sabes? Nosotros os hemos llegado a este juego. ¡Vamos! 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 ¡Todo bien! ¡Ahora sí! ¡Pero desculpas en esto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Muchas a mi! ¡UEVENDO! ¡Everdad que estoy saliendo con tu corpita! ¡Poste de que me haga nunca de aquí! ¡Pero no puedo ir! ¡Séptimo! ¡Y de ahí! ¡Aunque, Zoom!! ¡Vamos! ¿Estas a ver? ¿Eso es? ¡Aquí siempre! ¡Sino la gloria de Nori! ¿Estas bien? Creo que sí. No lo tengo muy claro, pero creo que me incluye a mi. Lo veo. ¡Oh, bueno! ¡Pero que te hagas algo! ¡No! 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 ¡iva niña, conv皆ver Ghostbiteria年前íapre ấy! ¡Howla! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Me jodos! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Tú estás mal, pero me has dado el tiempo para deprimirme de mi amigo! ¡Mejor no arriesgar. ¡Todo esto! ¡Te lo pierdo! ¡Te lo hiciste! ¡No te lo pierdo! ¡Te guardaré a mis amigos! ¡No lo hicimos! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Aquí más pesas! ¡Raisbert! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rest in peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto termina ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz de jugar contigo! ¡Vamos a jugar! No hay necesidad de preocuparte. ¡Escrivete al canal! ¡Aquí me hiciste el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Aquí me he tenido un muy غafo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¿Todo el problema? No, pero no. Por supuesto, si no me lo han hecho. Por supuesto, si. Por supuesto. ¿Que yo estoy haciendo un problema? ¿No? ¿Que no hay problema? ¿Que no hay problema? ¿Que no hay problema? ¿Que es lo que has hecho? Lo que nos ha hecho es que en la zona no me puedo hacer. Espero que no lo haya conseguido. ¡Vamos! No, nada delante, no hay. Mi corazón está cantando. ¡Poco a poco! ¡No hay necesidad de trabajar! ¡A ver quien caza a quien, a quien! ¡Tienes que saber a quien caza a quien! ¡Al menos de la persona que tienes medo de ataque! ¡Flaen 5! ¡Puedo protegerlo! ¡Puedo protegerlo! ¡Puedo protegerlo! ¿Va a entrar? Que tal... No sirve... ¡Feliz yo y una llave! ¡Mantico mal! ¡Puedo protegerlos! ¡Pero no! ¡Si! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que bueno! ¡Hm! ¡Que bonito! ¡Si! ¡Que bueno! ¡Si! ¡Que bueno! ¡Es una buena! ¡Que bueno! ¡Esta batalla no la puedes ganar, amigo mío! ¡Pero no lo he visto! ¡No te preocupes! ¿Sabes? ¡Pero coincido con el otro lado! ¡Wow! ¡Oh, guau! ¡H-h-h-h-h-h-h! Pero si tiene un puntito de psicópata, que me he dado cuenta. Es bondad, acompañada de una psicopatía un tanto... muy enrevesada. Bueno, espero que os haya gustado, y hasta la próxima.